El cumbum de la tambora Suele la noche del cielo La chaquichagua characa Llena de ritmo caliente Una cadera viene y se pentea La negra mía que sale a bailar Con su batón blanco me coquetea Y una sonrisa con sabor a amar A amar El cumbum de la tambora Suele la noche del cielo Estrellado La chaquichagua characa Llena de ritmo caliente Una cadera viene y se pentea La negra mía que sale a bailar Con su batón blanco me coquetea Y una sonrisa con sabor a amar A amar Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Cuando mueve su cadera Ella me quiere contar Son vientos cumbia y palmera De una sola tamborera Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Oye, lo oye Y esa negra se mueve como quiera Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y es donde la madre tierra Lo han podido parcelar La cumbia que es colombiana Todos la pueden bailar Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Porque ella tiene candela Y esa negra se mueve como quiera Y esa negra se mueve como quiera